Damos, como siempre, por el contenido de los acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado hoy, no sin antes agradecerles una vez más su presencia esta mañana. Significar que se destinan 32 millones de euros para un sistema inteligente que va a permitir mejorar la calidad del transporte público de viajeros por carretera y reforzar su seguridad en Castilla y León. Es una inversión muy importante con cargo a fondos europeos Next Generation y, como tal, estos fondos lo que buscan y persiguen es la transformación de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, son 32 millones en el ámbito de la mejora de los servicios del transporte para la transformación de Castilla y León y la mejora de los servicios que se ofrecen en este ámbito. Se actuará a través de ocho proyectos, que paso a relatarles con el contenido de los mismos y con el importe que se destina a cada uno de ellos. En primer lugar, el centro de control de transporte de Castilla y León, que se va a ubicar en la estación de autobuses de León, con una inversión de 1,6 millones de euros. Este centro de control va a permitir la coordinación con todas las empresas concesionarias y la verificación de las condiciones que se deben dar en el servicio del transporte. Una segunda actuación es el sistema central de gestión, 4,6 millones de euros de inversión. Es el servidor central en la nube del sistema de transporte público por carretera de Castilla y León, que va a permitir la ubicación exacta por GPS, la monética y el cobro, la información en tiempo real, el conteo de pasajeros, las cámaras de seguridad, etcétera. Un tercer bloque es la plataforma para sistematizar las fuentes de datos de los transportes integrados. Una inversión de 560.000 euros para el suministro de alrededor de 35.000 tarjetas sin contacto personalizadas y 120.000 tarjetas sin contacto no personalizadas. Un cuarto eje es el gemelo digital de la movilidad, que simula los escenarios que ayuden a la toma de decisiones a nivel operativo y a planificar el sistema de transportes con una inversión de 3,5 millones de euros. Un quinto eje es el sistema de monética, para aceptar medios de pago electrónicos avanzado, utilizando diferentes soportes como las tarjetas bancarias sin contacto, los pagos con el móvil, las tarjetas de transporte avanzadas con una inversión de casi 700.000 euros. El séptimo eje es el equipamiento no embarcado, es decir, aquel que se instalará fuera de los vehículos y no se transporta con el propio vehículo. Estamos hablando de contemplar 390 paradas inteligentes, 24 marquesinas inteligentes, 20 pantallas, 30 cámaras de videovigilancia, con un importe de 8,4 millones de euros. Se trata de visibilizar la previsión de los tiempos estimados de la llegada de las paradas en su entorno. Un séptimo eje es el equipamiento embarcado, es decir, el que sí que se encuentra dentro de los vehículos y se transporta con el mismo. Es un equipamiento de hardware y de software para la información en tiempo real, la monética, el cobro, el conteo de pasajeros, la ayuda a la conducción eficiente o la videovigilancia. Son pantallas inteligentes de información a los viajeros dentro del propio vehículo, con una inversión de 11,9 millones de euros. Y, por último, los servicios de inspección, 570.000 euros para la ordenación del mercado del transporte, controlando el cubrimiento de la aromativa. Con ello se va a conseguir adquirir material necesario para la modernización y digitalización de la inspección del transporte y se van a adquirir 32 básculas móviles electrónicas de pesaje, 16 equipos de control, 64 calces niveladores, 10 portátiles convertibles y 10 llaves de tacógrafos. En definitiva, una apuesta muy clara con estos fondos de la Unión Europea para la modernización del transporte en nuestra comunidad autónoma y la prestación de ese servicio en Castilla y León. Quizás sí significarles que de esto hay tres ámbitos de ventajas. Un primer grupo de ventajas para todos los ciudadanos que reciben la información en tiempo real por el transporte o las posibles incidencias, que van a viajar con múltiples medios de pago, las tarjetas de transporte, las tarjetas bancarias, los dispositivos móviles, que van a mejorar su servicio de atención a usuarios y transporte a la demanda de última generación y que van a favorecerse la reserva de plazas y la reducción de tipos de espera. También se van a beneficiar los operadores del transporte, que van a tener una Administración más ágil del sistema, aumentando la calidad del servicio que se presta y optimizando todos los medios que ponen a la disposición de los usuarios. Y, por último, hay unas ventajas para la Junta, para la Administración, que es permitir disponer de datos de movilidad fidelignos para poder planificar mejor servicios al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. 32 millones de euros, como les digo, con fondos procedentes de la nueva generación de la Unión Europea. Un ya grupo posterior de acuerdos de este Consejo de Gobierno, en lo que tiene que ver con la Consejería de Presidencia, 30.000 euros para una subvención para el centro asociado de la UNED en Zamora, para poner en valor la acción de los emigrantes castellanos y leoneses. La partida se va a destinar a financiar la puesta en marcha de la sede virtual del Centro de Migraciones de Castilla y León, así como la elaboración de un estudio sobre la acción de los inmigrantes castelloneses en favor de sus lugares de origen. Uno de estos objetivos es la puesta en marcha de un novedoso proyecto de sede virtual de este Centro de Migraciones de Castilla y León, dentro del portal web de acción exterior de la Junta, que entrará en operación a lo largo de este trimestre. 20.000 euros se concede a la Universidad de Valladolid para el desarrollo de la actividad investigadora en los ámbitos de transparencia y gobierno abierto, en este caso a través de la cátedra que dispone la Universidad de Transparencia y Gobierno Abierto. Un millón de euros a financiar el plan de formación de la Fundación Santa Bárbara. Durante el periodo 23-25 son 13 acciones formativas en las que podrán beneficiarse 195 trabajadores. 475.000 euros para ayudas por los daños en viviendas en los incendios del pasado verano. Este es el cuarto paquete de ayudas en este ámbito. Recordarán ustedes que se sacó una convocatoria para ayudas en daños causados en edificaciones y en enseres de particulares con motivo de los incendios. Fuimos resolviéndolas para ser más ágiles a medida que se presentaban estas solicitudes y se iban complementando y completando. En este caso la aportación son 475.000 euros para 16 propietarios o usufructuarios que permiten financiar el coste de la reparación de estos daños en las viviendas y en el menaje doméstico, así como en las edificaciones complementarias. Estamos hablando de actuaciones en Ávila, Burgos, Segovia y Valladolid, que van para 16 personas damnificadas y oscilan entre 6.000 y 160.000 euros atendiendo al grado de afectación de las viviendas, de las edificaciones o de los enseres domésticos. Fue una parte del conjunto de ayudas que hemos puesto en marcha y, en concreto, para este bloque de edificación y enseres, es el cuarto paquete desde que se inició este procedimiento de ayudas en el ejercicio pasado. 1,6 millones de euros para terminar obras en viviendas de promoción pública en las provincias de Segovia y Valladolid. Tienen ustedes las condiciones de las mismas en la documentación. Se repara de urgencia un muro de sujeción en la ruta del Cares, en León. El importe es de 73.600 euros. También se financian con fondos europeos y hay que tener en cuenta la urgencia de la misma, dada el número tan importante de visitantes de esta ruta, especialmente en los meses de julio y agosto, siendo uno de los puntos más transitados de este Parque Nacional de los Picos de Europa y que requiere una intervención de urgencia. 17,7 millones de euros en la inversión para la instalación de una planta solar fotovoltaica en la comunidad de regantes del canal del Páramo, en León, que va a permitir electrificar las estaciones de bombeo, que esta provenga de energías renovables, lo que va a permitir, por un lado, reducir los costes, mejorando la viabilidad y rentabilidad del regadío y, por otro, disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Se van a beneficiar 17.000 hectáreas de regadío y un total de 3.750 propietarios. 690.000 euros para un nuevo sistema de almacenamiento de datos para prestar soporte a la red informática en sanidad. 320.000 euros para un nuevo sistema de gestión de productos sanitarios de entrega directa. Saben ustedes que en el ámbito sanitario se entregan directamente a los pacientes una serie de productos sanitarios, algunos de los cuales se dispensa desde el propio ámbito hospitalario. Se trata con este sistema integral de que la prescripción y la gestión y el registro de entregas, así como la visualización de las mismas, se facilite el seguimiento a los pacientes por parte de los profesionales sanitarios implicados en estos procedimientos. Los objetivos son mejorar la coordinación entre los profesionales sanitarios para que se intervenga en el proceso de prescripción, entrega y gestión de los productos sanitarios afectados. Un millón de euros para el mantenimiento de equipos de alta tecnología en el Complejo Asistencial de León. Hablamos de equipos de radiología y radioquirúrgicos. Decaen las medidas extraordinarias frente a la pandemia en Castilla y León. Recordarán ustedes, porque lo anuncié así la pasada semana, yo creo que ante algunas preguntas de algunos de ustedes, que íbamos a dedicar esta semana a revisar todas las órdenes discretos o normativas en nuestra comunidad autónoma que pudiera estar en vigor y que decayéramos en su vigencia, no por hacerlo de forma aislada, sino de forma coherente y congruente. Una vez que ya el Gobierno dictó la Orden Ministerial de Sanidad de 4 de julio, por la cual se establecía el decaimiento de medidas extraordinarias frente a la pandemia, nosotros lo que hacemos es trasladar todo este decaimiento normativo a nuestra comunidad. Básicamente son tres medidas las que estaban todavía vigentes, que tienen ustedes en la documentación. El acuerdo en el que se actualizaban los niveles de alerta sanitaria y el plan de medidas de prevención y control. El acuerdo por el que se declaraba la situación de riesgo controlado y el acuerdo por el que se adoptaban medidas en el ámbito de eventos deportivos multitudinarios. Con esto decaen todas las medidas que habían tenido vigencia durante la pandemia. Una vez que ya pasamos a otra siguiente fase y se da por superado este riesgo sanitario que nos ha tenido en los últimos años muy ocupados y preocupados en este ámbito. El que pasemos a eliminar toda esta normativa no significa que lancemos el mensaje de que no es preciso ningún tipo de prevención y de responsabilidad social y ciudadana. Todo lo contrario, desde aquí queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de Castilla y León para seguir manteniendo la responsabilidad social y ciudadana la que hemos mantenido todo este tiempo, bien es verdad que con una incidencia mucho menor. Y desde aquí recomendamos el uso de la mascarilla ante síntomas de infección respiratoria, especialmente en el caso de los centros sanitarios y sociosanitarios o cuando se hable de unidades con pacientes vulnerables o de cuidados intensivos. Y, por tanto, el que hayamos superado la pandemia no supone en modo alguno que podamos olvidar todo lo que hemos sufrido y el nivel de responsabilidad que hemos tenido todo este periodo tiene que seguirse manteniendo, especialmente en el caso de cuando se tengan síntomas de infecciones respiratorias, que se puedan contagiar al conjunto de otras personas con las que se conviva y, muy específicamente, en el caso de riesgo de personas vulnerables en centros hospitalarios, en centros sanitarios o en centros de servicios sociales. 325.000 euros para un innovador sistema de atención a residentes que mejorará la comunicación en los usuarios y el personal. En este caso, se implanta en la residencia de Segovia. El sistema es innovador y, lógicamente, permitirá ver su desarrollo y, en su caso, análisis, consecuencias y futuras medidas a contemplar en otros ámbitos. Se incorporan dispositivos de llamada, vídeo, alarma y se mejorará la asistencia y optimizará el trabajo de los profesionales. Este nuevo sistema de comunicaciones permitirá que los gestores de las residencias cuenten con una información más completa sobre las tareas y actividades del personal asistencial, por lo que pueda emprenderse un estudio más detallado para detectar las necesidades tanto de los residentes como de los trabajadores y, de esta forma, optimizar todos los servicios de cuidados. 270.000 euros para la mejora del sistema informático que gestiona la formación del profesorado de educación para incluir el nuevo marco europeo de competencia digital. Va a permitir la gestión integral de todas las actividades formativas, publicación, inscripción y selección de participantes, grabación de resultados y memoria. Se crea una nueva residencia de alumnos dependientes del Instituto de Educación Secundaria Politécnico de Soria. La creación de esta residencia dependiente del IES Politécnico de Soria será por transformación de la Escuela Hogar Madre de las Mercedes para el curso 2023-2024. Se aprueban 67.000 euros para proyectos de promoción del deporte para personas con discapacidad. Se trata de favorecer el acceso al deporte a las personas con discapacidad y, especialmente, se llevan a cabo los proyectos de promoción deportiva en este ámbito, en este ejercicio, como es el caso de tiempos paralímpicos, los juegos del deporte adaptado en Castilla y León, el programa de inclusión federativa y el programa al otro lado. Todo ello con el objetivo de integrar y normalizar la práctica deportiva de las personas con algún tipo de discapacidad en el deporte de Castilla y León, en condiciones de igualdad. Y para eso se desarrollan un conjunto de proyectos de integración de estas personas que en nuestra comunidad merecen todo el apoyo y todo el respaldo posible. Y estos son todos los asuntos que han sido objeto de consideración más relevantes en el Consejo de Gobierno y que estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular sobre estas cuestiones o sobre cualquier otra que pueda resultar de su interés. Buenos días. Yo le quería preguntar primero una aclaración. Estos 32 millones que anuncia para el despliegue del sistema inteligente, para reforzar la seguridad del transporte, los presentó ampliamente la consejera de Movilidad. Entonces, ahora están en el Consejo de Gobierno. No sé si tenían que pasar por el Consejo de Gobierno para aprobarse, para rematar las inversiones un poco porque han pasado por el Consejo de Gobierno. Y luego, sobre el diálogo social. El presidente también ha convocado a los agentes del diálogo social. Hoy dice Comisiones Obreras que es la última oportunidad para salvar este proceso de concertación en Castilla y León. No sé si el presidente también tiene esa idea a la hora de convocar a los agentes del diálogo social. Pues sobre estas dos cuestiones, estos 32 millones en materia de transporte, como usted bien señala, pasan al Consejo de Gobierno por razón del importe. Muchas veces tienen que ser objeto de comunicación al Consejo de Gobierno cuando el importe supera determinadas cantidades. Lógicamente, hablamos de una cantidad muy relevante, 32 millones de euros, y tiene que ser objeto de comunicación al Consejo de Gobierno a otros procedimientos de contratación, que es lo que hacemos hoy. Por eso se da cuenta de los mismos, siendo cierto, como les digo, que la propia consejera informó de este asunto cuando se inició el expediente de contratación. La segunda cuestión. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo social y, de hecho, todos los años hay una o dos reuniones del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León. Ha parecido oportuno tener una reunión antes de que se pueda iniciar el pedido vacacional. Esta reunión seguramente tenga lugar ese día 26. Y también es verdad que hay una tradición de que estas reuniones se realicen fuera de lo que son los periodos electorales. Esa es una demanda que siempre plantearon los agentes del diálogo social. En esta ocasión, como ustedes conocen, vivimos un periodo electoral que, desde las convocatorias iniciales de elecciones, nos hubieran llevado seguramente al mes de marzo para haber convocado estas actuaciones. En la primera semana posterior a las elecciones lo que se hace es retomar el diálogo social. En Castilla y León este año se ha seguido trabajando. Ha habido varios acuerdos en el ámbito del diálogo social, algunos de ellos importantes y relevantes. Nuestra idea es repasar estos acuerdos, repasar otros que se hubieran hecho antes, profundizar en las posibilidades de nuevos acuerdos y convocarnos todos a seguir trabajando para alcanzar estas posibilidades de nuevos acuerdos en nuestra comunidad autónoma. Nosotros vamos con la máxima voluntad de acuerdos. Por nosotros no va a quedar. Vamos a poner todo el énfasis, toda la voluntad de la que seamos capaces. Lógicamente, un acuerdo a tres partes, como es este el caso, entre Administración, representantes de los trabajadores, de los empresarios, pues siempre es complejo, no es sencillo. Y yo estoy convencido también de que los representantes de las otras partes van a poner lo mejor de sí mismos para intentar que estos acuerdos se produzcan. Y, por tanto, hay que intentarlo, hay que trabajarlo, hay que poner todo el esfuerzo. Y si me preguntan a mí, en nombre de la Junta de Castilla y León les puedo asegurar que nosotros vamos a poner todo lo que seamos capaces para que se produzcan avances en el ámbito económico, laboral y social de Castilla y León, que esos avances se produzcan con el acuerdo de los trabajadores, de los empresarios. Y por eso es lo que se convoca a esa reunión sobre la que usted pregunta. Yo quería preguntarle por el anuncio de la Junta Electoral Central sobre su neutralidad. No sé… Ay, perdón. Sobre su neutralidad. No sé si considera que es así. Incluso parece que le pueden poner algún tipo de multa. No sé si va a hacer algún tipo de respuesta o alguna cosa. Gracias. Pues nuestra posición es la misma que tuvimos en anteriores denuncias. Yo creo que en el anterior proceso electoral se presentaron cuatro denuncias y las cuatro fueron archivadas, como ustedes recordarán. En esta ocasión también se han presentado algunas denuncias, en concreto sobre cuatro apartados. Tres de ellos ya han sido archivados y queda este. Nosotros afrontamos esta cuestión con respeto y confianza, respeto a las actuaciones que pueda realizar la Junta Electoral y confianza sobre el resultado final de las mismas, que sea idéntico al que se produjo en ocasiones anteriores. La que estamos hablando, que es la que usted se refiere, es con motivo de la información del acuerdo del Consejo de Gobierno en relación con las medidas de apoyo a agricultores y ganaderos para la sequía. Y la posibilidad de que se hubieran producido valoraciones positivas en torno a las mismas. Naturalmente que nosotros afrontamos esta cuestión desde el respeto y desde la confianza en el resultado final de todo el procedimiento. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna otra cuestión? SEÑORA PRESIDENTA. Pues tu turno. SEÑORA PRESIDENTA. Si no tenemos preguntas, sí, claro que sí. Vamos a dar paso, como siempre, a nuestros compañeros en las diferentes provincias. Hoy solo vamos a tener la intervención de Encarna Muñoz desde Soria Noticias. ¿Encarna? SEÑORA PRESIDENTA. Hola, buenos días. Sí, yo sé que en Soria podemos llegar a resultar un poco reiterativos, pero voy a insistir una semana más con las ayudas al funcionamiento. Y es que las confederaciones de empresarios de Soria, Cuenca y Teruel han presentado esta mañana un informe sobre los seis primeros meses desde que se implantaron estas ayudas por parte del Gobierno. Y muchos piden que se lleven al máximo estas ayudas porque sus repercusiones están siendo bastante limitadas, pero otros muchos también piden a la Junta que se implique con acciones similares dentro de sus competencias. No sé si se sigue descartando, si se están estudiando un poco cómo va el trabajo en este sentido. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, en relación con su pregunta, sabe usted que nosotros tenemos una clara apuesta por la fiscalidad favorable para el mundo rural. No sé si es el momento para repasar todas las medidas, pero que afectan a varios impuestos y a varios tributos donde el mundo rural se ve especialmente beneficiado y, por tanto, la provincia de Soria muy específicamente se ve beneficiado de este hecho. Sin lugar a dudas, los últimos datos económicos que ustedes pueden apreciar van en ese sentido y también la provincia de Soria se puede ver beneficiado de este hecho. Coincidimos con esa demanda que se plantea de seguir extendiendo estas ayudas que nos parece que en el caso de las impulsadas hasta ahora pues tienen que ser mejoradas y, en función del momento electoral que estamos, pues me quedo ahí, pero me reitero en lo que hemos pensado siempre, lo que hemos hecho siempre y que vale para esta ocasión. SEÑORA PRESIDENTA. ¿No tenemos más preguntas? Pues es todo. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno. Gracias.